Bajando de la montaña Bajando de la montaña El trapiche está moliendo El humo se ve subir Las penas que estoy sintiendo ¿Quién las pudiera decir? El trapiche está moliendo El humo se ve subir Las penas que estoy sintiendo ¿Quién las pudiera decir? El trapiche está moliendo El trapiche está moliendo El trapiche está moliendo Música El trapiche muele y muele, la calle vuelve a empezar Cuando el alma duele y duele, ¿quién la podrá consolar? El trapiche muele y muele, la calle vuelve a empezar Cuando el alma duele y duele, ¿quién la podrá consolar? Música En nuestro séptimo programa, dedicado a la lectura de la obra La Marquesa de Yolombó, de don Tomás Carrasquilla Encabamos un poquito el diálogo entre Taita Moreno, Liborita y el señor cura Ahí te veo, curita, muy encabado con la Liboria Le grita Taita Moreno desde la puerta Ahora sí, se acabó de componer el bunde con este par de espantajos Alerta, curita Esta vieja hechicera te está enamorando y te hace alguna de las suyas Porque es india pura, mírale el pelo y el diente Ay, 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 si la envidia fuera tiña No puede convenir este viejo en que no esté canosa y desdentada como él Así nacerá Liborita Guasonea el levita Es que no saben todos los amantes que ha tenido esta malvada Y todos los escándalos que ha dado Yo nunca lo he negado Todos los buenos mozos han sido mis amantes Los he adorado, señor cura, en secreto, en público y en todas maneras Pero estos ingratos no me han entendido ninguno de ellos Ni me han hecho ni una mala propuesta Ni tan siquiera me han pellizcado Los hombres tienen un gusto tan depravado que nos desprecian a las bonitas Por pegarse algún avistrujo Ya ve pues, señor cura, que si estoy solterita todavía, si estoy así, no es por mi culpa A mí me ha mantenido loco, me persigue hasta en la iglesia Ay, don José María, pa' más tremendo No cabe todavía en el pellejo Como sería de mozo Que lo diga esta que me crió Esta chepe Ay, ay, era tan inocente y tan buenito Ay, la criatura que se lo pagamos de aguinaldo a la chinca Para que lo cargara junto con el niño Dios Y cargadito no estuvo hasta que me largó Para que tomara estado y diera buen ejemplo ¿No lo crees, curita? Ay, cómo no, José María ¿Y sabes por qué te lo pregunto, Juan Antonio? Pasando muy fresco de lo charlado a lo serio Porque ha habido quien me tenga por un condenado Mira, hará como seis años por este tiempo Nos mandaron aquí un cura de agua bendita de alfeñique Pero a la vez muy osado y muy imprudente Un tal padre Quintanilla Que no se enloqueció a todos Y se enloqueció él Con sus repulgos de pastel de boda Y sus escrúpulos de monja loca Ay, todo le parecía un pecado enorme Hasta escupir en el alto sano Todos éramos unos pecadores tan abominables Que ni el Papa podía absolvernos A cada predica echaba y desbarajustaba Y nos ponía en la pa y la mocha A mí, sobre todo, me tenía entre ojos Un día tuvo la avilantez De nombrarme desde el púlpito Para cosa mala Y yo le grité embustero y mentecato Y lo más que se me vino a esta lengua Que se ha de comer la tierra Unas viejas emperraron a berriar los indios Se le prestaron y no hubo una buena pelotera Porque este capitán Hizo bajar del púlpito al atrevido Hasta con voz de mando Porque no le valían las señas que le hacía Sí Como le dijo desde el público Me lo dice de cerca Te aseguro, curita, que esta era la hora En que estaba escomulgado Y con la mano seca Porque le había volado las muelas A ese pendejo Desde ese día Vimos que el tal cura Era un condenadero De todos los demonios Y nos pusimos a intrigar De aquí a Santa Fe de Bogotá Y con el gobernador de la provincia Y con el diablo Hasta que nos lo sacaron de aquí Por cierto que nos costó Un infierno de plata El tal Sacorio El tal Casorio El Sacorio Le preparamos una despedida Que no se le olvidará En toda su vida En el momento en que un indio Lo sacaba de la casa En la silleta Principiaron a repicar Las campanas de las tres iglesias Y a reventar voladores Eso duró mediodía Porque no cesaron Hasta que calculamos Que Quintanilla iba lejos Y que no oían los regocijos ¿Con qué le pasó cacho Al compadre Quintanilla? No le había de pasar Hombre, Juan Antonio ¿Te figuras tú que nosotros Los españoles Íbamos a tolerar Que vinieras a marriarnos Como a indios bravos Un criolletas infeliz Nada más que por ser cura Si su majestad Y nosotros les damos Con locación Cómo nos viene a meter Adentro del resuello Aquí lo que necesitamos Son curas como tú Y como Lugo Que nos digan La misa Y nos administren Los sacramentos Y meterse en la vida De nadie Ni regañar Ni buscar ruido Así la misma Vieja hechicera Los ojos Esta la fiesta Según el bando de la tarde De todos los negros De todos los negros domésticos Verbena Verbena sanjuanera Las obsequian Don Pedro Va a inspeccionar Que hace el liberto Fiel de balanza Comisario mayor Y que comanda El cuerpo De diez horqueteros Y dos carabineros Que en tales ocasiones Se levanta Ellos Que conocen De pe a pa Todos los negros Y las negras Danzantes Y mineros Deben repartir A peseta Por cabeza La propina Con que Don Pedro Obsequia Esas noches A quienes Dan el espectáculo Con tal objeto Se pone De nueve a diez Una mesa A la puerta De la alcaldía Con las mochilas De plata Negro por negro Desfila Entre el cuerpo Repartidor Y recibe Su peseta Ahí se sitúan También Los otros Magnates Que quieren Darla A todos Esos Bailarines Esta repartición Es celebrada Con cohetes Y hurras De chiquillería De los Bundistas Y de los Matachines Sin máscara Que desde Esa hora Principian A salir Este Disfrazo Matachineo Es privilegio De la nobleza Entre la clase Mezclada Solo se lo permite Se le permite Previo permiso A uno que otro Conocido por muy formal Y poco cinchado En estas comparsas De tiznados Y embadurnados Que recorren el lugar Y se cuelan A toda casa noble Entran señoras Y señoritas Hechas unos Esperpentos Cuáles salen De por dioseras Y montunas Cuáles de negras O de indias Estas de brujas Aquellas de viejas Inválidas Sin que falten Diablas Con tamaños Rabos Y tamaños Cuernos Hacemos un paréntesis Hacemos un paréntesis Porque hemos asistido Como tres veces A los carnavales De río sucio Y allá se habla De cuadrillas De matachines De la fiesta Que se hace En las casas Donde luego De los desfiles Van a las casas A presentar Las cuadrillas Todos los disfraces Todo el pueblo Se une Con los que llegan Todos son uno solo En la fiesta En el carnaval El carnaval De río sucio Conserva muchísimo De lo que estamos leyendo No se lo pierdan Los que quieran ir A un carnaval De los buenos De Colombia Están allá Los de pasto Están los de barranquilla Están los de río sucio Y los del retiro En Antioquia Sigue don Tomás Don Pedro Por su carácter legal Doña Luz Por su impedimento Y don Pablito Por su serenidad Son los únicos Que con el cura No se preparan En la tertulia Para el disfraz Rocheloso De esa noche Tornan los negros Y torna el señor alcalde Le acompañan Los plateros reales Los plateros reales Son personajes de nota Por ser españoles De nacimiento Los han enviado allí Desde Antioquia Y lo negro Para que les trabajen A los canarios De las islas canarias De ese comercio Cuanto en Yolombo Pueda expenderse En labranzas De metales preciosos Custodias Custodias Vasos sagrados Joyas y trastos Todo lo han hecho Para esos almacenes Son Alicantinos Y hermanos Muy unidos Marcos Y se alustiano Montoya No están todavía Maduros Y son ambos Guitarristas Y juerguistas A cual más Y Si no Grandes cantores Muy hábiles Especialmente Marcos En eso de componer Versos y romances Tan usados Entonces Para cantos Y farsas De fiestas En ellos Que eran La prensa De la época Sacaban Cualquier asunto Local Sucedido en el año Fuese importante O ridículo Con todo Y nombres Propios Marcos Componía O ayudaba A componer Las charlas Y burlas Con que tanto Gozaban Los yolomberos Esta noche Está En muchas Connivencias Con Taita Moreno Y más aún Con Doña Rosalía Y Doña Livoria La chiquillería De la casa Va entrando Engolosinada Con los olores Enchidos de promesas Que de tantas Cocinas Se desprenden Cuyos son tantos Muchachitos De su servidor Señor cura Conteste el alcalde Hijos y nietos Y Como que más bien Hay descendencia No Y eso que Las grandes De María de la Luz Prefirieron esta noche La casa Del Taita Moreno Pero no vayan No vayas a creer Curita Que es por más Cariño a mí Y a sus tías Paternas Es que esas muchachas Me sacaron El rabanillo Viven de punta Con la chata Y no quieren Toparse con ella Porque se agarran No desmienten No desmienten Mi sangre Las puerquitas Ni tampoco La de esta Este monterilla Ahí donde lo ves Es un tigre Ni a un gallinero Señor cura Es que cuando Uno es autoridad Tiene que hacerse El tigre Para que no se lo Coman los gatos Por dentro Soy más oveja Que por fuera Para que lo sepa Y no será malo Otra cañita Cuando la liban Llegan Martina Pilarcita Y Bárbara Todas de 25 Alfileres En nada Se asemejan Las primeras A las últimas A la última Bárbara Son calladas Tímidas Y ambas Bastante bonitas Aunque de menos años Que la chata Están para casarse No las acompañan Sus novios Sino sus dos hermanos Ventura Sarangocha Pedrito El blanco Así los ha bautizado Taita Moreno Y la familia Y el lugar Los han confirmado Bajo tales botes Vienen endomingados A lo noble Y ricacho Pero les lloran Los sombreros Al dos Les molestan Los zapatos Y ambos corcovean Entre los casacotes Don Chepe En cuanto ve Las tres nietas Les tiende la capa Y les grita Olé luceritos Que esas paticas De ángel Pisen ese trapo Para que quede bendito Solo el lucero Apagado pone un pie Pero los radiosos Se quedan lejos El viejo petulante Se vuelve a los mozos Y exclama Valientes caballeretes Tan chontales Y cerreros Cristo del gran poder Ni en Córdoba Los amansan Cuidado como se tropiezan Con una hoja Y se van de hocicos El bronco Ría carcajadas Y sarangoche Se dispara Reventando la retranca Que fura La de aquel potracón Bueno Barbarita Indaga el sopereta De sotana ¿Con qué se va a meter De minerita? Ese es el ánimo Señor cura Son novelerías De esta Que están en velequera Declara el bronco Si son Me vuelvo Cuando se me pasen Solamente el agua No se vuelve atrás Si chata Vete a la mina Y saca hartas Arrobas Para que vuelvas Y quemes este pueblo Tan feo Como quemó Doña María del Pardo La villa de Santa María De Agreda Pero que no se te quede Piedra sobre piedra Irgen santa Don Chepe ¿Cómo no voy a quemar Las iglesias? ¿Cómo las voy a quemar? ¿Cómo voy a quemar Las iglesias? Hasta me haría Ahorcale el rey Nuestro señor ¿Cómo las voy a quemar? ¿La ahorcarán Liboria? Por supuesto Pero a ti primero Porque le diste Este consejo Viejo perdulario Él Llama a la chica Aparte Le habla abajo Y ella Hace ademanes De quien conviene Para esto En el gran cuarto De don Pedro Que da a los portales Pasa todo esto allí La puerta de la sala Se abre Y sale doña Rosalía Muy retocada Brazos y pechos Al aire Echa una ascoa de oro Y pedrería Pasen señores El pecho al aire Don Chepe Le hace una Andaluzada Con la capa Y ella le mete Un buen pellizco En un mollero Ay, ay, paisanita De mi arma Que me va a sacar Conmigo Con esa uña Tan brava Acuden al salón Eso sí es el ensueño De un poeta Eso sí son olores Del paraíso Por las mesas Por las mesas y tarimas Es la lechona Sí, ahí yace en el fondo Del bandejón La tierna infanta Del cochino Sus entrañas Ya son hierbas Y carnes ajenas Está íntegra Como de palo Barnizada Misteriosa Parece que duerme En una apoteosis Encubre la costura Del vientrecillo El colchón De lechugas En que reposa Vela La mortal herida Un collar regio De huevo hilado Amarillo Que ni el oro Huevo hilado Lleva en las mandíbulas Cual si fuese El olivo De esa paz eterna Un manojillo De perejil Y de orégano Virgen santísima Doña Rosalía Exclama el cura Tazajereño Pero ¿Cuántos vamos a cenar Pues en esta casa? Denos mi Dios Que comer Que muelas sobran Va a verlo Señor cura A mí me da Pesuñita Madre Rosalía A mi oreja A su merced Formales churumbeles Y vienen a catarrar Ya saben que mañana En vez de darles peseta Les cuelgo a toditos De las patas Y no ven ningún San Juan Se van para el corredor Que allá se les lleva A todos Y que les dé su gana Todo lo que les dé la gana Se les lleva allá Caballeros y morenos Salen muy felices Sin propósito de mienta Bien saben ellos Que los regaños De Taita Moreno Resulta siempre el premio Y jamás el castigo Mientras sirven Aquella sopa Vivificante Caña va Y caña viene Los plateros Hasta entonces Silenciosos Van largando Las lenguas levantinas Antes que la cena Se termine Ya están Guitarra en mano Todos se apresuran Para ir a disfrazarse Los viejos Y doña Livoria Prenden cigarros De la Havana El cura quiere Despedirse Pero Don Chepe Lo ataja No te vas todavía Juan Antonio Quiero que le oigas A la chata Unos cantos Que yo le enseñé Para que acabes De desamargarte Más la chica se demora Liborita Liborita va a averiguar Y torna A poco Diz que es que Pilar le dice Que ya está muy grande Para cantar esos versos De los recados Que salga Y que se deje De atenderle Los pudores A Pilarcita Gruñera Pero Figúrense La chata Haciendo cocos Una negra Con tamaña Jeta Y dientes Muy blancos Surge de pronto Asevenia Y monadas Cifran Los alicantinos Y con voz De contralto Extensa Y flexible Con cierto gusto Y buena afinación Ayurada de música Y sandunga Hecha Estas coplas Caracoles Y coles Son mi comida Una cora Caracoleada Me dio la vida Pimentón Y pimienta Ajo Y cebolla Son los cuatro recados Que le echo A mi olla Culantón Y cominos Le echo Al mondongo Anís Y nuez Moscada En todo pongo A con colí Jamay Cacanela Y clavos Le pongo Hasta el cacao De los esclavos Por eso Me mantengo Yo tan caliente Que hasta Micos y monos Les pelo el diente En esto Me da ataque De mordedera Y a todos Los ataco Como una fiera Y sale Como un volador Palmoteo Y risotada General Como te parecieron Los versos Juan Antonio Asina Calorios Como usía Me gusta Que me vayas Conociendo Curita De campanario Ahí te vamos Dando el punto Hasta que te saquemos De partir A machete Y mazo Como a dulce Cañonero Esos son los curitas Que aquí menestemos Doña Rigor Ya se toca Con el mantelo De puntilla Lo arregla En los brazos Y se despide Como es eso Vieja Salta Don Pedro No te dejamos ir Sin que veas Siquiera La repartición De propinas No puedo Capitán Dios te pague Por todas Tus formalidades Quédate No seas ranchada Pareces a la gonesa Ni bamba Monterilla Esta es la hora En que Gregoria Y Felicinda No han acabado De espolvorear Y tostar Aquel mundo De bizcochuelos Esta es obra De romanos Que de devolver Temprano Y ya ves la hora Ah Ya habrán terminado Es que Fuera de eso Tenemos tres dulces Extendidos en las mesas Y tengo que madrugar Con los pajaritos A cortar las panelas Porque antes de misa Deben estar a la venta Y a mi Esa es la única Que le sale la cuenta Y en el corte Pablo puede quedarse Si Luz Desea jugar más Y hasta la vuelta Del cacho Te vas sola Engrima Puede hacer Que me robe Algún indio forastero Los alicantinos Y don Chepe Se guiñan los ojos Y salen A poco En busca del negro Isidro Castellanos La gran voz De toda la negrería Tan rica En cantores El viejo Que tiene muchísimo En que entender Esa noche De las faenas Tira tiria arriba Pobre doña Livoria Con aquella bizcochuelada Mucho que sí Está tirbando Por una rendija De la ventana Apenas ve subir A don Chepe Se echa una salla negra Se embosa En la mantellina Y sale a la calle Como la tapada De lima Que pintaban En la lotería Atisba Que atisbarás Se cuela A casa de don Pedro Por la entrada lateral Ella Doña Rosalía Con la mujer Del juez letrado La alcabalera Las montollas Las montollas Y las gonzales Y las unas y las otras Del alto copete Se andan envueltas De disfraces Y desfiguraciones Con todas sus hijas Cazaderas La chiquillería Intrusa Los jóvenes Y viejos Margranados En casa de doña Rosalía Tiene el Iborita Todos los útiles A día de reunirse La comparsa Matachinesca Con sus músicas Respectivas A poco más Están congregados Frente a la alcaldía Celebrando el reparto Entre las ovaciones De los agraciados Luego se van De casa en casa Improvisan Mojigangas Bailan El aguacerito Y el fandango Y cantan En carácter Los bundes Y las cañas Más en boga La negrería Sigue en la calle Sin decaer Un momento La sevillana Y Liborita Son dos espantos A más del embadurno Se han pegado En cara y brazos Líquenes y musgos Se han vestido De harapos Y el bajos Y hojarasca Madremonte Se llama Esta figura Hablan Tan fingido Y tan feo Que han podido Guardar el incógnito Son las doce Y las ennoviadas Abandonan La jarana Para irse a escuchar Desde sus rejas Las cantigas De sus amadores Doña Liborita Se vuelve Ojo de hormiga En varias partes Hay varios ajetreos Transporte de flores Y de ramas De palmas Y espigas De faroles Y escalera De lazos Y cabullas En un dos por tres Están Esas ventanas Felices Disfrazadas De selvas Tropicales Esas ventanas Felices La más Lozana Y frondosa Es la de Liborita La gentil Don Chepe Su adorador Ha echado el resto Está de barba negra Y mejillas De arrebol Embosado En esa capa Que no pudo lucirle A Silverita Acordémonos La capa Que no pudo lucirle A Silverita Villaciento Allá se va Con el negro Isidro Y toda la turba Multa desfigurada Y yo Lombo entero Capitana Guerra Inclusive Llegan Y un trueno O rizo No estalla Junto al follaje Aquí Las guitarras Alicantinas De las dulzainas Negreras De la garganta Del mandinga Y de la musa De Marcos Montoya Abre tu puerta Encantada Para postrarme De enojos Abre la liboria Mía Que me matan Tus enojos Abrela Por Dios Te lo ruego Antes de que yo Me mate Florecita de lechuga Cascarita de aguacate Más no asomes Tu figura Porque se pasma La luna Al mirarte Esos mofletes Del color De la aceituna Al contemplarte Esos ojos De zapa Desengañada Y esos labios Tan oscuros Que morcilla Tranochada Al envidiarte De ese talle Más pompo Que una batata Y esos pies Que Dios Te hizo Para romper Alpargata Más si la luna Se pasma Yo me palmo Mejor que ella Deja esa virtud Ingrata Y escúchame Mi querella Más si el recato Te impide Abrime la puerta Al punto Junto a tu reja Mañana Encontrarás Tu difunto Callan y revienta La explosión De esta muchedumbre Sanjuanera Si las castas Se dividen Ahora las une El éxtasis En un arde Simpatía Y admiración Por ese sevillano Insuperable A quien no abaten Los años Ni las decepciones Doblegan Silverita Ante don Chepe Se les hace Una mosca Posada En la torre De Santa Bárbara Ni Liboria Ni duendes Ni nada Da señales De vida En esa casa Tan insignificante Hace un momento Tal hinchida Ahora De interés Y de prestigio Yolombo Se retira Creí que iba A asomarse Y a decirme Cuántas son cinco Murmurá El viejo Bromista Más que ufano Ah Como esta La ve caliente Ya me lo figuró Don José María Repone Una voz Enílica Vernosa Que se iba A suponer La pobre Ni nadie Esta burla Tan chusca Señor este Pero ¿Quién eres tú Por fin Enemigo malo? Soy la madre monte Y he venido A corromper Estas aguas A mí no me valen Los conjuros Del tal padre Lugo De pronto se le ocurre Que puede tomarla Por doña Liboria Y agrega Siquiera te he Embromado Un ratico Paisano A malvada ¿Y qué opinas? ¿No crees que la Liboria Me las cobra En las fiestas De San Lorenzo? Ay si la pobre No viviera Tan ocupada Algo podía Sacar de aquí Para allí Pero eso sí Fórrate Porque los pellizcos Que te van a dar Sigue la bataola Callejera Mientras que En casa De Arciniegas Rezan Don Rufo Y Doña Ingracia Acordemos Los padres De Silverita En desagravio De tantas Ociosidades Y tantos pecados A las tres Velan el pueblo Las alas Aterciopeladas Del descalzo Velan el pueblo Las alas Aterciopeladas Del descalzo Ni los ronquidos De negros Y de indios Tirados por ahí En los portales Ni los aullidos De perros Nerviosos Por la rochela Ni las orgías De los gatos Ni los alertas Del gallo Ni las carcajadas De las brujas Turban Aquel sueño Concentrado Que sólo El albazo De San Juan Bautista Ha de cortar Al primer golpe Y lo corta Como a su cabeza Desgreñada Por la santidad La cuchilla Del sátrapa Enloquecido Dos perros Van saliendo En busca De las obras Van saliendo Los indios A colocar Sus ventas De ollas Pateas Y canastos De cucharas De palo Volvemos a decir Como son deliciosas Y molinillos De raíz Salen Salen los sacristanes Y dan El ave María Salen Lugo Y romerales Salen Los villacientos Conmulgadores Y ¡Qué espanto! Al pie De la ventanilla Enramada De las viejas Layos Yace Yace El cadáver Por una Por una ingrata Los plateros Que viven ahí Cerca Salen afanados Y al ver Tanto pavor Se largan A los gritos La gente Se alborota Pero los alicantinos Se calman Y sacando Seis candeleros De barro Le prenden Las velas Aquel cadáver Obra De sus manos Traidoras Tiene cabello De cerda Con gran coleta La cara De trapo Encolado Con mentón Y narices Muy puntadas Las canillas Armadas En palos Muy tiesas Y desmedradas Y todo el cuerpo A la imagen Y semejanza Posibles La pérfida Sevillana Rebuscando Con vejeces Apolilladas Ha topado Desde los zapatos Hasta los guantes Don Pedro Y don Vicente Llevan a don Chepe A que se contemple Difunto Ya lo tiene Dentarismo Y con almohadas Ríe En broma Y felicita A Livoria Por su venganza Que él cree Forjada Y llevada a cabo En medianoche Eso del letero Le escuece Un tantico Mal bien Que por ella No lo diría Por Silverita De los colaboradores Ya no tiene duda Se la pagaría Los tres traidores Y da la venganza Por terminada Bien dicen Que los tremendos Son los mayores Inocentes Recuerden Me maté Dar unas vueltas Y dar unas vueltas Y revueltas Por esos altibajos Y abrir una cortísima carrera Por la calle De El Tigre Más Lo que no canta El carro Lo canta La carreta Apenas desayunada Ha salido Por ensalmo La cabalgata De rapaces Y rapazas Al grito De San Juan San Juan Y al estridor De tanto palo Rastrillado En cuanto topa Recorren Y atruenan Todo el pueblo Hasta la hora De la misa Entre los corcobos De los corceles Y las caídas De los jinetes Y quedes reyertas Por un encontrón Por un faldellín Enredado Por unas riendas Rotas Por una gorra Arrojada Por si la cabeza De trapo De tal caballo Se desbarató Por si la otra De palo Se hizo añicos Por rasgaduras De camisones Por escupas A la cara Y porque sí Y porque no Suspéndese Lo hípico Por lo religioso Todos tienen De asistir A esa misa De coristas Marinillos Y con música Rionegrera Esa música seria Tampoco oída En esos parajes El lujo Es alarmante Llevan los indios Mulera Como escapulario Bragas Y chamarra De lienzos Que fueron Encerados Y sombreros Descomunales De palma Lucen las indias Salla De fula O de percalón Mantellina De esta meña Camisa Y sombrero Masculinos Los labriegos Blancos Van muy Peripuestos Rabo de gallo Amarrado A la cabeza Bajo el sombrero De caña Enfundados En género De cualquier clase Camisa De liencillo Suelta Y sin almidón Coge Puercos De pardillo Alpargatas Amarradas Gran Capisallo Obscuro Con forro De valleta Roja O amarilla Otro pañuelo Cogido Por una punta En la cintura Y colgando Como peinilla Rosario Y escapulario Por fuera Bordón Bordón Nudoso Con rejo Una bolsa Terciada De cuero O de cabulla De la cual Se ha derivado El carriel Salvo la suya De frisa negra Que suben Con ese cordón De lana Que llaman Chumbe Salvo el paraguas Cubre bueyes De fula El arreo Festival De las labriegas Es como El de sus hombres A los pequeñuelos Blancos Se les ha cambiado El camisón Semanero Por otro De alepín Retumbante Con rizado Blanco En el cuello Monteras Y sombreretes Sombreretes Han sido sustituidos Por ese gorro Medio catalán Que antes de terminar Aquel siglo Había de ser símbolo De esta libertad Tan decantada A los Calzón sin gente Que tal los llamaban Así Calzón sin gente A más de mejorales De trapillo Se les ceñía El blusón Con una correa A las Naguetas Se las mejora mucho En la indumentaria Dominguera Faraláes Apuntillados En los escotes Kingos Y volantes En los faldellines Pañuelo Ceñido En la frente Y suelto Atrás A estilo Arábigo El tormento El tormento Del borseguir Ah no lo sufren Esas criaturas Felices Por más que sean hijos Del preste Juan De las indias Como los pescadores De Cafarnaún Llevan los pies Al aire libre Hay que dicha No van mal Los que dicen Que el traje Es el alma De quien lo viste No van mal Los que dicen Que el traje Es el alma De quien lo viste El de aquella clase Revuelta Era en Yolombó Una mezcla De prendas De todas clases En una misma persona Máxime Si se trata De atavíos De gala Los negros Van como comunidades En formación pública Siempre con eso Como Ese como Pijama Más blanco Por supuesto Y menos basto Con la camisa Menos rizada A puro dedo A pura uña A puro congolo Porque en ese Yolombó No se conocen Planchas La nobleza Ostenta ese día Todos aquellos Indumentos Miseros Miseros Para la misa A la usanza Española Caballeresca Y cortesana Ricos Casacones Tabardos Y chupas Ricas Hallas De medio paso Riquísimas Mantillas Lisas De casco Y de madroños Más Más No se hable De la moda Esa voltaria Divinidad Que así Enriquece a varios Como arruina Tantos Aquellas fábricas De San Fernando Que luego quemaron Los ingleses Daban paños Que Como la piel De zapa De Balzac Resisten En los embates Del tiempo Y de los elementos Lo mismo Eran esas Fallas Y esos Damascos Esos rasos Y esas Blondas De seda Auténtica Y de mucho Canto Que pasaban De generación En generación Como la divina Misericordia En Yolomó Hubo Hijuelas Consistentes En trapos Todo ese Boato Se ha concentrado En la misa De San Juan Esto Unido al canto Y a la música Edifica Estos paganos Bautizados Más Más que unos Sermones Cuales males El padre Juan Antonio Sube al púlpito Habla Y habla Pero nada Bonito Que les parece La prédica Mal llega El prefacio Y Ahí sí pues El don Precioso Que Dios Le puso En el gasnate Nunca Lo suponían Allí Doña Gregoria Doña Ingracia Lloran a moco tendido Taita Molino Y Rosalita Tan indevoto Se pasman Apenas en Sevilla Apenas en Sevilla Cuando salen de misa Ya están enterrados A lo largo de la calle Del Tigre Los nueve gallos Que han regalado Entre los ceballos Y los holanos Solo tienen la cabeza Y parte del pescuezo Afuera Es número para mozos Y jinetes garridos Va a verse Cual O cuales Decapitan Desde su silla De refilón Y a la carrera De esas pobres Aves Que simbolizan Al bautista Las negras Ambulantes Ya tienen puestos Peroles En la plaza Mondadas Las yucas Y pelados Los plátanos Para la popular Sancochada Que poco a poco Vaya resultando En la calle Apenas Ya hay campo Para las carreras Tres caballos Y dos yeguas Son los sostenedores San Juan San Juan Montan unos Montan otros Corren Suben Bajan Toran a subir Toran a bajar Pasa media hora Hay sangre en los machetes Hay sangre en el suelo Dos corredores han caído Pero ninguna cabeza Crestada Ha volado Como la de Carlos I ¿Qué sucede? Lo de otras veces Que Taita Moreno Monta en cólera Que sostiene Como siempre Que los choyos Son una tracalada De blandengues Tioslilas Y sinvergüenzas Un padrón De ignominia Para España Hecha por esa boca Fluente Más que una cloaca Y como se llama Chepe primero Manda y ordena Que a todos los gallos Les tuesan el pesco Y les echen a la hoja Y como todos Hace todos sus arrechuchos Los revuelve con oro Tira onzas Hace que otros Las tiren Para que se yolombó Singa o mandinga Propio o extraño Se arte de comida Una vez siquiera En su vida Tal y cual Que Dios bendijera Las furias De Taita Moreno Que compra De carnes Y de aves Que traer de leña Y que mondar De yuca Que ollas aquí y allá Que lonjas de tocino Que regocijo Y que humero A todo esto Han plantado en la plaza Un bosque muy espeso Córtale un camino Demarcado con cuerdas Y estacones Desde la desembocadura De El Retiro Hasta la de El Tigre La gente La gente Se enristra En los linderos El mujerío Se aglomera En los portales Y en los atrios Ay Dios mío ¿Qué va a pasar aquí? Como el coro En el teatro griego Como los letreros En el cine Van cantando El romance A medida Que se va Representando Unos mestizos Y un ciego A los acordes Pausados De un violín Que raspa Un calderero De las herrerías Reales Es cosa De bandoleros De Sierra Morena Por El Retiro Por El Retiro Subió un correo Con tamaña Maleta A la espalda Resguardado Por dos carabineros Por El Tigre Bajan A la estampilla Cuatro salteadores Muy sombrerones Y patibolarios Emboscanse De par A lado y lado Y ponen La puntería En las horquetas De los árboles Que expectativa Ya se acercan Los correístas Ya van a entrar Al bosque Ya entran Y al mismo tiempo Pum pum Y al mismo tiempo Los tres al suelo Cosa más cruenta Y más horrible Muertos y matadores Se enrojecen Se enrojecen Senda y arbolado Esculcan Los carabineros Los harapos De los infelices No valen su despojo Rompen la maleta Basura y piedras Piedras y basura Vuelcanla en su furia Y aparecen ¿Qué ocurrencia Del destino? Una camisola Y unas polleras En calandrajos Y risorios Se las tiran A las caras Véndanse con ellas Unos y otros Poseídos De una rabia De infierno Se tumban Se revuelcan Se agarran Del cañote Y en un periquete Botan afuera Las cuatro lenguas Y ahí quedan Patiabiertos Terrible día Que él Será porque no Temen los yolomberos A los muertos Que recojan Los que puedan Ese tendal Pues la villeja En masa Se ocupa Del sepelio De don Chepe En las ancochas Concentradas Del tigre Y el retiro Por fiel de balanza Y sus orqueteros Desborda La alegría africana En este día De las venturas Bailes Cantos Cohetes Alternan Con los atracones De carne asada Y de aquellos Agíacos Que alimentan Con el vaho Entre tanto En la parte occidental De la plaza Donde se han Agrupado los indios Solo se les ve comer Sin que interrumpa Su mutismo Ni siquiera La risotada De un chicuelo Ni el expendio De sus mercancías Les anima Esas caras Tan acartonadas Y amarillentas Que solo expresan Apatía Inocencia Y el no ser Y como impresiona Esa melancolía De los indiesitos En cambio La horda Corredora Se desfoga Repreta de vida En aquel Sanjuaneo Que no los hacía Han enterrado Un pollo Y dos palominos Y ya los ultiman A bejucasos Las chicas Tienen puestas Las ollas Para esos cocidos De ave menuda En que son Tan habilidosas Son Las dos En los portales Y puertas De todos los caciques Hay tertulia De sobremesa Unos fuman Habanos Otros toman Cañas O mistelas Los más Paladean Trago a trago Ese chocolate Amargo Y clarucho Con que asientan La comida Como hoy Con el café Por donde quiera Hay grupos En expectativa Compuestos Casi todos De esa clase Revuelta Que Como los espíritus Ambulantes Flotan Entre el cielo Y el infierno De pronto Surge Del lado Del hoyo Algo Que atrae La gente Corren Estos Corren Aquellos Y todo bicho Viviente Se agolpa Allá La cosa Se va destacando En forma Y en sonido Me parece Que es tu entierro Sevillano Le dice el alcalde Mi entierro No me habían enterrado Desde esta mañana Ni más ni menos Cuatro penitentes Caritapados Cargan el féretro Síguenle un cortejo De enlutados Ellos como frailes Ellas como dueñas Todos plañideros Todos estucados De barro blanco Y con ojeras Tenebrosas El cortejo Se acerca Surrungo Surrungo Changara Changara Es entre caña Y monos Y una voz rompe Y va de jácara Yo soy la triste Livoria Que les vengo A lamentar La suerte De esta criatura Que se acaba De matar Coro de muchas voces Repite la cuarteta Y sigue alternando Con el romance Y aquí dejamos Este séptimo programa Si queríamos ver Descrita Y sentida Una fiesta De hace casi Doscientos años No lo hubiéramos podido Leer Y vivir mejor Que esta fiesta De San Juan En Yolombú Bienvenidos Al octavo programa Donde seguiremos Con las trovas Y las coplas De Liborita La morena Que vive En la cabaña Cerca del río Es la reina De mi alma A la que quiero Como ninguna Y todas las mañanas Antes de irme Para el plantillo Me he dado rosas rojas Que voy besando Una por una Me he dado rosas rojas Que voy besando Una por una Iluminan el campo Del sol brillante Los resplandores Y juntos van llegando A la cabaña De mis amores Mas cuando llegan leves A la posenta De mi morena Se detienen al punto Pues la despiertan Y ella es tan bella Se detienen al punto Pues la despiertan Y ella es tan bella Iluminan el campo Del sol brillante Los resplandores Y juntos van llegando Y juntos van llegando A la cabaña Y juntos van llegando ¡Gracias!